7 y 34. Enrique Salinas es periodista independiente, miembro de la Asociación de Prensa Extranjera, FPA, del Centro Internacional de Prensa en Noruega, NIPS, con su sede en Oslo. En la actualidad su tema periodístico se centra en el COVID-19 y la pandemia en Noruega, por eso lo consultamos. Quiero saber, Enrique, tras darle los buenos días y la bienvenida, ¿Qué horas son en este rato allá? Estoy medio perdido, 6 o 7 horas más. Buenos días, buenas tardes tal vez. ¿Qué horas son? Buenas tardes, Carlos. Aquí son las 13 horas y 34 minutos. Bueno, ahora la segunda cosa. Acá ha comenzado la desconfianza en algunos sectores con la vacuna de la Pfizer-BioNTech, tanto que 11 médicos de una cosa que es el manejo de la seguridad social pública aquí, de paso la única que hay, es un monopolio, decidieron no vacunarse estando en primera línea. Entonces, ¿cuán cierto es esto de que 23 mayores de 80 años murieron en Noruega por esa vacuna? Usted que ha sido tan cerca el fenómeno del COVID y lo está cubriendo preferentemente. Buenas tardes de allá y bienvenido. Buenos días nuevamente para ti y para todos los teleaudientes en Ecuador. Quiero aclararte una cosa. Los 23 fallecidos adultos mayores aquí en Noruega, realmente no han sido por causa de la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech. Estos adultos mayores residenciaban en casas de ancianato y estaban sobre una edad entre los 80 y incluso más de los 90 años. Lo que se conoce oficialmente a través del Ministerio de Salud del FOL, que es el Instituto de la Salud Pública, y a través de la Ministra de Noruega, Erna Solberg, es que habían presentado al tener esta vacuna, o al haberle aplicado esta vacuna, sí, ellos tenían un historial clínico bastante delicado, en donde presentaban problemas hipertensos, problemas esquizofrénicos, porque unos ya tenían exémer, otros tenían problemas respiratorios, y al aplicarle esta vacuna puede haber causado alteraciones en su cuerpo en general. Lo que se conoce en la actualidad es que hay una investigación, vinieron unos científicos de la farmacéutica de Estados Unidos, de igualmente de Oxford, Inglaterra, acompañado con médicos también, que están reunidos con personal médico aquí en Oslo, tratando de investigar las causas del deceso de estos pacientes. De momento, en Noruega se ha aplicado esta vacuna a más de 40 mil personas a la fecha, y solamente se ha registrado este caso. De manera que decir que a causa de la vacuna Pfizer-BioNTech es causante, es totalmente falso. Qué bueno, qué importante aclaración, para poner las cosas en su sitio. Como contexto, Enrique, te cuento que acá han vacunado 2 mil hasta ahora, y apenas una persona, en una, se ha registrado una reacción adversa, que de ninguna manera ha llegado a ser una complicación grave. Ahora, lo otro, tú que has seguido el proceso de vacunación allá, ¿cómo lo están haciendo con eficiencia y transparencia en Noruega? Bueno, mira, en la actualidad, en este momento, como te decía, hay un número mayor de 40 mil vacunados, llevan una línea en que se está priorizando precisamente en las casas de reposo, o sea, casas de personas mayores, adultas, que se les llama acá, que están sobre los 80, 90 y más de 90 longevos, pero que a raíz del problema que se suscitó hace ya varias semanas con referente a esta vacuna, el Ministerio de Salud Pública, de mano de la ministra de Noruega, Erna Solberg, han reducido esta aplicación a partir de los 70 años. Aquí la línea de vacunación está centrada exclusivamente para la línea primordial, que es el personal de la salud, todos los que trabajan en hospitales y en casas de adultos mayores. Luego viene después, más adelante, personal que está sobre los 60 años, hacia arriba y sucesivamente. En el caso, por ejemplo, yo estoy por ahí en la cuarta línea, que sería más o menos como en marzo. Bien. Enseguida Enrique te consulta desde Quito, Yolanda Torres, que conduce este programa conmigo, Enrique Salinas, es periodista colombiano que vive en Noruega, y hay una cosa fenomenal a la cual también le da tiempo, y la próxima vez le advierto, Enrique, que lo vamos a molestar para consultar. Otro tema preferente es su cobertura, es el cambio climático, cuyos efectos, dice él, se sienten mucho en Noruega en los últimos 10 años. Me intriga esta parte, pero queda para la próxima. Ahora, con el tema de ahora, sigue Yolanda Torres desde Quito. Lo mío, por si acaso, es desde Guayaquil. Adelante, Yolanda. Sí, muy bien. Aunque ustedes, Carlos, han cubierto bastante. Enrique, qué gusto conversar con usted. Ahora, algo que no me queda claro, es decir, la investigación sigue su curso, todavía no es definitiva. ¿Cómo se pueden adelantar tanto las autoridades noruegas, como en este momento su persona? Decir que no necesariamente es una reacción a la vacuna, lo que hicieron estas personas, adultas mayores, mayores, llamémosle así, sino que esto se debió a condiciones previas. Yolanda, buenos días para ti. Sí, mira, yo me baso con los periodistas internacionales acreditados aquí en Noruega y los locales. Nos basamos a los comunicados de prensa, a las conferencias de prensa, que casualmente esta mañana hubo una conferencia de prensa por otra crisis que se está presentando en los últimos tres días aquí en Noruega. Y nosotros nos basamos a esa información. Las redes sociales han explotado con informaciones falsas sobre cualquier tipo de vacuna y con esta noticia, pues, le dio la vuelta al mundo, que es totalmente falso. Las investigaciones están en su curso y eso no se conoce hasta que no se termine en su totalidad. Y ese comunicado lo entrega exclusivamente el Instituto de Medicina Noruego, a través del Ministerio de Salud Pública, que luego se lo pasará a la primera ministra para que en una conferencia de prensa lo dé a conocer. De lo contrario, no se puede especular más nada de ahí. Perfectamente. Ahora, realmente a quien le corresponde decir la última palabra y salir con el último panel vendría a ser a la farmacéutica, realmente. A Pfizer y a Adelante, como es BioNTech. Díganos una cosa, ¿hay sectores de la población que han rehusado vacunarse a partir de estos incidentes? Perdón, ¿me repite la pregunta nuevamente? Sí, ¿hay sectores de la población que han rehusado vacunarse a partir de los incidentes dados con las personas de la tercera edad? No, no, no. Aquí se está... Esto aquí ha estado en total normalidad. No ha habido... A través de esta situación, no ha habido una alarma de extrema, crítica, como llaman aquí en el lenguaje noruego. Lo han tomado muy normal porque... A ver, antes de la vacuna igual también se mueren las personas de mayores de edad y después de la vacuna también se están muriendo. O sea, nada tiene que ver una cosa con la otra. La vacunación sigue su curso normal. La investigación, como te digo, sigue su curso normal, que solamente el Ministerio de Salud y el Instituto de Salud Pública son los autorizados para dar esa parte de lo sucedido. Ni las farmacéuticas, ni ningún otro personal que no sean estas dos entidades oficiales del Estado noruego pueden emitir un comunicado. Las personas mayores están recibiendo vacunas en todo el mundo. Lo que llama la atención es que haya habido esta concentración en Noruega de muertes que de alguna manera se han dado después de la vacuna. ¿Con qué nos hablaban ustedes acerca del procedimiento que se está aplicando, verdad? Los protocolos para la aplicación de la vacuna. ¿Cuánto deja conocer el gobierno de Noruega y el sistema de salud a las personas del cronograma que se aplica para la aplicación de la vacuna? ¿Cuánta información es dada a la ciudadanía? Bueno, esta información es transmitida continuamente a diario, te llega a través del móvil de teléfono donde te está informando a cada persona el procedimiento que se está llevando a través de la contención del COVID-19. Toda esa información está suministrada a través de las páginas oficiales de la web. Yo le hice llegar a Carlos el último reporte sobre este caso de los fallecidos adultos mayores. Están en idioma inglés y están en idioma noruego. De manera que la información es muy precisa y muy concisa para que todos los ciudadanos noruegos o residentes dentro del territorio de Noruega sepan en qué va todo este procedimiento. Ahora, voy a adelantarle algo de la pregunta anterior que tú me habías mencionado. Bueno, los efectos a los adultos mayores que tuviesen o que han tenido, porque han habido adultos mayores que se le han aplicado ya esta vacuna y aún están vivos, por decirlo así, son náuseas, vómitos, fiebre y reacciones locales en el lugar de la inyección. De manera que una cosa con otra no cuadra. Ok. Ahora, sobre la información que a ustedes les llega, ¿en qué consiste esta? Por ejemplo, pregunto, ¿a ustedes les llega dónde se hacen las vacunas? ¿Cuántas vacunas por centro médico? No nombres, pero ¿quiénes estarían en orden de prelación para recibir la vacuna, por ejemplo? Sí, por supuesto. A través de comunicados de prensa, a través de los medios de comunicación locales, los periódicos locales, nosotros que somos registrados como prensa extranjera, emitimos esos comunicados, reenviamos esa información. Los hospitales, los hospitales de emergencia, los centros o consultorios médicos que se llaman LeggeVac o FastLegge, que son los centros donde uno va personalmente a que el médico de cabecera lo examine, son los sitios autorizados para la vacunación. Bueno, como te digo, hay un listado y cada comuna, o sea, cada localidad, sí, cada localidad, como decir, estás en Quito y vas a Ibarra, creo, o a Santo Mico, los colorados, así, tienen su localidad, ellos tienen también su registro, su ID de identificación, y dicen, bueno, esta persona tiene 70 años, le mandan una notificación por el móvil y debe presentarse a tal fecha, a tal hora, para la primera dosis, y luego en cuatro semanas para la segunda dosis. O sea, es un procedimiento abierto, no hay misterios en torno al tema, no ha habido abusos, no ha habido gente que se ha saltado la línea de relación, no ha habido autoridades que se han hecho vacunar o a sus familiares, por ejemplo, no ha habido esos casos, no se han conocido. No, 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 para nada. De esto, puedo certificar que no solamente en Noruega, los países escandinavos tienen esa educación del respeto por el que tienen al frente. Claro. De manera que aquí te dicen, hay que guardarse, hay que estarse encerrado en la casa, hay que estarse encerrado. En este momento puedo darte una noticia de última hora, y es que se han presentado 40 casos en Oslo, está cerrado, y 15 comunas alrededor de Oslo está cerrada por la variante del COVID británico, y encontraron dos personas al sur de Oslo a 45 minutos, con la variante de Sudáfrica, y eso ha alarmado en este momento, todas las instituciones de salud pública, y ya han habido, están en este momento muchas conferencias de prensa y comunicadas de prensa. Muy bien, muchísimas gracias, Enrique, de ese respeto el que realmente hace que nos comportemos dentro de los parámetros de honradez, de honestidad, en fin, que a veces hace falta en nuestros países latinoamericanos. Vamos con Carlos, él tiene más desde Guayaquil. Enrique, para agradecerle también enormemente valioso, desde Noruega, buenas tardes allá. Mire, lo que nos envió para complementar esto nada más como corolario de la conversación, es que el Instituto de Salud Pública Noruego recomienda en su comunicado que se evalúe individualmente a los pacientes frágiles o en estado terminal para comprobar si, teniendo en cuenta que esos efectos secundarios pueden darse, la vacuna sigue presentando más beneficios que riesgos. ¿A qué efectos secundarios se refiere? A no graves, como fiebre y náuseas. En definitiva, no se ha encontrado una relación causal, causal, de causalidad, no de casualidad, de causalidad, de qué es la causa de, entre la muerte de estos 23 ancianos y la COVID, la vacuna para la COVID-19. ¿Queda aclarado con eso, Enrique? Exactamente aclarado. Ese es lo que realmente hay aquí en Noruega, de acuerdo a ese comunicado, y lo que se está llevando a esta investigación, que muy seguramente en el transcurso de estos días se conocerá un nuevo parte médico de esta investigación a través, como te digo, del Folkedi Health Register o del Instituto de Salud Pública o del Ministerio de Salud acá en Noruega. De manera que, bueno, eso es lo que hay, a cuidarse, a usar el tapadocas, a lavarse la mano y estar en casa guardada. Dios mediante, ¿tenemos a visitar? Si no, ven tú primero para acá. No, por supuesto, tenía pensado ir a... El hijo mayor mío estuvo en Ecuador haciendo su paño sabático y le encantó. Qué bien, especialmente lo que mencionabas, Ibarra. Toda esa provincia de Imbabura es un geoparque mundial, por si acaso. 7.51. ¿Te puedo contar una cosita así rápida? Claro, claro. Yo estuve en Ecuador en los años 77 y pasé por tierra. Me recuerdo de Otavalo, Ibarra, Quito, Santo Domingo, Los Colorados, Guayaquil, incluso estaba Puerto Salinas, que es el apellido mío, una isla que hay ahí. ¿Correcto? Una playa. Sí, es una playa. La península, la más saliente del Ecuador. Gracias, Enrique. Muy bonito. Gran abrazo. 7.51.